Si estás solita llorando, faltará amores Tranquila que yo sé de algo que alivia corazones Todo se olvida bailando, así que sonrisa y no llores Ven pa' que olvides tus penas, lástimas y dolores Llegale, que esta noche es de rumba Llegale, vamos a hacerte la fiesta Get ready baby Get ready baby Come on Come on Come on Come on Come on